Nuevo Yaris, totalmente irreconocible. Encuéntralo en Cofiño Stal. El Festival por la Vida de las Mujeres clama por el urgente cese de la violencia contra las féminas en Guatemala. Empleos, cosechas y paz piden guías espirituales mayas en ceremonia celebrada en el Parque Arqueológico y Sitio Sagrado Caminal Juyú. Policía decomisa 26 kilogramos de cocaína que iban escondidos en el doble fondo de una camionetilla de reciente modelo en el Boulevard San Cristóbal. Vecinos de un sector de Ciudad Peronia reclaman al alcalde de Villanueva por la construcción de un pozo que consideran incidirá en un mayor desabastecimiento de agua. Tras dos semanas de ausencia, vuelven las inolvidables para revelar toda la verdad, más serias que nunca, positivas como siempre, sarcásticas, irónicas, y espléndidas. En Chile, Michet Bachelet gana elecciones presidenciales con un 46%, pero no le alcanza y debe medirse en segunda vuelta a la oficialista Evelyn Matei el próximo 15 de diciembre. Esta es la emisión dominical de Noticiero Guatevisión con Gloria Chang. Nuevo Yaris, totalmente irreconocible. Encuéntralo en Cofiños Tal. Hola, ¿qué tal? Soy Gloria Chang y con Doris Parada le damos la bienvenida en nombre de todo el equipo de turno de su noticiero Guatevisión. Y es momento de conocer las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo. Y precisamente en nuestro país, más de 7 mil mujeres han muerto de forma violenta en los últimos 13 años. Por ello, la coordinadora de nombre 25 de noviembre comenzó con las actividades del Día de la No Violencia contra la Mujer. Como un cobarde me acusaste a mí, la venida de tus sueños. En Guatemala, las mujeres son vulnerables a la violencia. Según la coordinadora 25 de noviembre, desde el año 2000 hasta el momento, han sido asesinadas 7 mil 900 mujeres de forma violenta. Por ello, realizan el festival para celebrar la vida de las mujeres guatemaltecas. En el Congreso de la República estamos haciendo un llamado para que ubiquen los fondos suficientes para erradicar, prevenir y sancionar el problema de la violencia, tanto para las instituciones del Estado como también para las organizaciones que están por décadas llevando a cabo el apoyo a las mujeres sobrevivientes de violencia y a familiares víctimas de feminicidio. Exigimos que todo el sistema de justicia funcione para prevenir, para sancionar el flagelo que vivimos las guatemaltecas y para que encontremos justicia. En el marco del Día de la No Violencia contra la Mujer realizarán otras actividades. Vamos a tener una vigilia por todas las más de 7 mil 800 mujeres que han muerto de manera violenta en el país. Ese será el 24 de noviembre, la próxima semana, y el día 25 haremos la marcha. Estamos exigiendo al legislativo también para que aporten los recursos suficientes y oportunos para prevenir, para sancionar y para erradicar el problema de la violencia contra las mujeres. La coordinadora hace un llamado a las mujeres para que conozcan y exijan sus derechos. Por una Guatemala en paz, Luis Ache y Esli Melgarejo. Una ceremonia maya se realizó esta mañana en el Parque Arqueológico Caminal Juyú para pedirle a los ancestros un mejor futuro para Guatemala, más empleos y paz. Hoy en el calendario maya Xolquí es el Ajaubatz, un día que reúne a distintos sacerdotes mayas para celebrar ceremonias espirituales, en esta ocasión para pedir fuentes de empleo y cosechas, especialmente de los cuatro colores del maíz. Venimos a pedir por el pueblo para que haya paz, mucho paz, mucho amor, para caminar sobre la faz de la madre tierra y que te pongas capacitaciones a los unos, que tengamos muchos respetos y que nos respeten. Al mismo tiempo el guía espiritual pidió más tiempo y vida, no solo por los que estábamos presentes, también se encargó de pedir por aquellos que no pueden. El juego nos habló que sí, vamos a estar mejor, pero cada quien se encarga de pedir vida. Pero el guía espiritual lo pide pues, algunos que no lo piden. Según este guía espiritual, la falta de conciencia en el ser humano de procrear hijos al mundo sin responsabilidad ha complicado la vida de muchas personas. No nos controlamos, no se controla el hombre y la mujer para tener muchos niños, entonces a través de la ceremonia se pide hijo, a través de la ceremonia que ya no tengamos hijos. Este domingo Caminal Juyú, como centro de altares sagrados, reunió a distintos sacerdotes mayas que la usan por su carácter sagrado, al igual que esta pareja que quiso celebrar su casamiento entre los montículos y plazas de la antigua ciudad precolombina. Por una Guatemala en paz, Diego Silva y Daniel Ramírez. Y el Observatorio de Pueblos Indígenas y la Red Nacional de Organizaciones de Jóvenes Mayas aseguraron que el sector indígena está siendo excluido del Presupuesto Nacional 2014. Nosotros creemos que es necesario que los diputados y los partidos políticos revisen realmente el presupuesto que se esté aprobando. No hemos visto en el presupuesto nacional, durante o después de la firma de la paz para acá, en donde haya inclusión verdadera de los pueblos indígenas dentro del presupuesto nacional. Nosotros creemos que estos hechos y esta actitud que toma el Congreso de la República, sobre todo excluye a los pueblos indígenas. ITSEP considera que en la mitad del presupuesto del Estado, que supera los 66 mil millones de quetzales, debería destinarse a la población indígena. Tenemos un Fodigua con una carencia de financiamiento, tenemos la Defensoría de la Mujer Indígena, tenemos la CODIZRA y el Viceministerio de Educación Bilingüe, que para este ejercicio fiscal fue anulado su presupuesto, es decir, no encontramos el presupuesto para la educación bilingüe dentro de la partida del Ministerio de Educación. También exigió al Congreso una equitativa e inclusiva distribución de los recursos y que tomen en cuenta a los pueblos indígenas que constituyen la población mayoritaria de Guatemala. Por una Guatemala en paz, Luis Ache y Esli Melgarejo. Este es un servicio social. Manuel José Elías Wilson, de 26 años, desapareció el pasado jueves a las 4 de la tarde en Nueva Montserrat, vestía sudadero negro y pantalón gris. Si usted tuviera información, la familia de Manuel José se lo agradecerá. Puede comunicarse a los números telefónicos 44339011, o al 45830918, o al 40012568. Publicidad y a continuación, policía de comisa cocaína que viajaba escondida en el doble fondo de una camionetilla y detiene a dos hombres. Además, con un rótulo éxito, concluye exposición de plantas exóticas en la Casa del Té en el zoológico La Aurora. ¡Gracias!